¡Eso es! ¡Aplaudan! ¡Gracias, Bárbara! ¡Gracias! Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo que guardar Necesito un compañero tan sincero, que no haya nada que ocultar Necesito verme libre como el aire, poder salir, poder entrar Necesito una persona diferente, que me comprenda sin hablar Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti Con la típica expresión, del que solo vive para sí Estoy harta más allá, necesito un buen amor, y lo voy a conseguir Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo que guardar Necesito de un amado que me ayude, y a la que pueda yo ayudar Necesito de un espejo que refleje la imagen tierna que hay en mí Necesito un buen amor, un buen amigo, con quien poder vivir feliz Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti Con la típica expresión, del que solo vive para sí Estoy harta más allá, necesito un buen amor, y lo voy a conseguir Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo que guardar Necesito un compañero tan sincero, que no haya nada que ocultar Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti Con la típica expresión, del que solo vive para sí Estoy harta más allá, necesito un buen amor, y lo voy a conseguir Necesito verme libre como el aire, poder salir, poder entrar Necesito una persona diferente, que me comprenda sin hablar Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti Con la típica expresión, del que solo vive para sí Estoy harta más allá, necesito un buen amor, y lo voy a conseguir Necesito de un buen amor